Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuando, como reinas o reyes, estén sentados delante del televisor de su tablet, su smartphone, su iPhone y no voy a hacer más publicidad gratis a ninguna tecnología de las cuales nos hemos quejado mucho y a las cuales les debemos también mucho. No se pasen la vida conectados a sus aparatos, vean también lo que pasa alrededor, pero si algunos por alguna razón no pueden verlo con sus propios ojos, para que eso estamos mi compañera Julia Toro y los ojos de la cámara que me acompañan y servidora para hacerle llegar las cosas fácil. Como ven ustedes, últimamente el reportero Rocky sale solo un poco en la televisión porque al reportero Rocky lo hemos dado de alta, lo hemos puesto fijo, es decir, un tipo funcionariado y entonces funcionaría la mitad de lo que funcionaba antes de que fuera un autónomo, un emprendedor y un pequeño empresario. Mi compañera se ríe, ustedes también se ríen, pero nada más lejos de la realidad, me he comprado una cuerda en Villalón por si acaso la necesitamos. Estoy muy harta de quejas, ríete Julia tranquilamente, estoy muy harta de quejas, estoy muy harta de esa comunicación que han cogido todos ustedes, que yo lo entiendo porque en cuanto dicen, por ejemplo, que tienen un campo, ya quieren los vecinos que le traigan flores. Si dice usted que sabe hacer muy bien de comer, ya quieren los familiares que les haga usted de comer. Entonces, ante esa comunicación usted dice, ay, es que yo, ay, no sé, ay, pobre de mí. Y entonces así van las cosas con la pobreza en nuestra ciudad. Nosotros acabamos de estrenar esta recién y brillante primavera y tenemos que darlo todo hasta el mes de octubre para obtener el máximo provecho a nuestra ciudad, que abrimos para que vengan los turistas. Pero no hay que olvidar que no hay que olvidarse de nosotros y eso lo digo y llama un poquito la atención por cosas que ustedes añoran o tienen envidia de los municipios de alrededor, como por ejemplo es el de Estepona, donde no es oro todo lo que reluce porque muchos vecinos se quejan de que los barrios no están bien atendidos y también de que en su propia ciudad han perdido calidad de vida. Es decir, aparcamiento en sus propias puertas, poder bajar sus mercancías a la yaya con la silla de ruedas. O sea, que nunca es todo lo que parece y no es oro todo lo que reluce. Muy buenas noticias. Got Talent en el Colegio Platero. Diana Galán nos manda un vídeo que es el primero que vamos a abrir con este Marbella de cerca donde ustedes son los protagonistas para que vean la que están montando los alumnos del Colegio Platero. Pulan todos los talentos de su hijo, de sus hijos, para lo que sea. No importa si luego no son cantantes, que canten con las ventanas abiertas y alegren la ciudad o sus trabajos. Pero pulan los talentos porque el trabajo de los artistas es muy importante. En la Alameda vi cosas que no me gustaron y por eso las grabé. En la calle es reportero Rocky cuando quiere salir a trabajar. Y yo hemos visto cosas y no nos han gustado. Y las que nos han gustado también las hemos grabado para tener ese pequeño toque de atención. ¡Feliz cumpleaños a mi amiga María José Saez López, la starlete de Estepona! Estuve con ella, su familia y sus amigos en el chiringuito El Madero de nuestro querido Oscar Rulli, el padre del actor Sebastián, gracias Julia. ¿Qué haría yo si no fuera con esa cabeza privilegiada que tiene mi compañera el ordenador de 25 años que lo tiene nuevo? Pues, Sebastián Rulli, eres muy guapo, muchas te admiramos, tienes un gran club de fans en España y en el mundo entero. Hijo, disfruta en Miami y cuando quieras solo tienes que llamarnos, que Julia y yo vamos enseguida. Por eso de mira lo que sé hacer, voy para allá. Alfonso Francisco Pastor Mora de Naturvita ha tratado en estos días a mi mamá que ha estado con nosotros aquí en Marbella de turista gastando también dinero y uno de los dineritos que se han caído muy bien ha sido en Naturvita. Con Alfonso Francisco Pastor Mora en cuatro sesiones le ha pasado un ITV que ya quisieran los ITVs de los vehículos y camiones poder pasarle a alguien. Le ha cambiado el aceite, le ha puesto las pastillas de freno nuevas y mi madre va ahora con 80 años. Corre que te corre para su ciudad, Baena, Córdoba, que quiero saludar porque aquí viven muchos baenenses y así de paso a lo mejor me gano cuatro puntos más. Y por último un vídeo de la importancia de caminar y les voy a dejar también un cartel del monólogo que ha tenido a bien el bar Oxford 2.0 en Málaga contratar un monólogo que hará servidora. Se vendrá conmigo Julia Toro, se vendrá conmigo María José Saez, se vendrá mi gran compañero conmigo Erick Moler y muchas amigas de Foigirola y de Marbella y de Monda y demás y amigos de Málaga propio que han querido y van a querer compartir con nosotros este monólogo. O lo digo por si os coge cerca en Málaga o no sabéis qué hacer el sábado, mañana, sábado a las 10 de la noche. Pues esto ha sido todo, disfruten ustedes que son los protagonistas y buen fin de semana. Viernes, una y pico del mediodía. Polvo, de este que pica las narices, la gente pasa haciéndose laca, laca, laca por la nariz. Está claro, mis trabajadores nada que ver, a mis trabajadores les mandan y los que les mandan pues deben de organizarse mucho mejor porque no son horas ni de ruidos, ni son horas de no poder estar en el parque con esos polvos que se organizan ahí con niños, con turistas, en fin, organizaros mejor vosotros, no los trabajadores, que luego me dicen hay que ver Eva, si dices algo malo y si no dices nada, peor, organizar. Esto se puede hacer a otras horas y otros días. Corto y cambio, Houston. Esta sí es una limpieza, tranquila, silenciosa, maravillosa. Y bueno, yo os puedo sacar para un homenaje, un homenaje a los trabajadores que son los trabajadores del ayuntamiento y los trabajadores del pueblo. Otra cosa es ya la organización que tengan sus superiores, que a veces no se sabe ni cuáles. Enhorabuena, ¿eh? Y gracias. Esto es una limpieza silenciosa. Ya mi pobre Rambo ahí con su motosierra que, por supuesto, él hará lo que le manden. De verdad que lo flipo. Tengo que hacer un llamado a atención grande, o sea, mirar a nuestros turistas aprovechando de las pocas zonas que ya quedan en Marbella de sombra y de fresco para hacerse unas fotos y para estar tranquilos y que tengan que estar, vuelvo a repetir, un viernes a la una y pico del mediodía con esos polvos, esos ruidos y esos picores de los... Bueno, del polvo que le manda. En fin, Rocky le han dado a estornudos, a más gente le ha dado a estornudos. ¡Hala! Y si otros lo pueden hacer bien y limpiar la puerta de su casa a las 10 de la mañana, el resto de nosotros también lo podemos hacer y dejar la ciudad dentro de lo que pueda porque está clarísimo que con las obras que se suceden por un lado detrás de otro no se puede, pues por lo menos que nuestros turistas vengan a una ciudad de vacaciones, no a casi Madrid M3040. O sea, mi gente del punto verde, del punto limpio, del punto azul, que se pasan aquí puntualmente horas durante las semanas y no son capaces ustedes de mirarlo ni en la web, ni en el teléfono, ni en nada. Vienen aquí, hacen su mudanza, tiran sus basuras en la calle, pues espero que lo pasen muy mal en el piso donde vivan. ¡Ale, ale! Por ensuciar la calle de todos los ciudadanos. ¡Ay, qué lástima que el dueño del banco no fuera mi papá! Pero un momento, un momento, que me voy a dar la vuelta. Rápido, 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 rápido. Aquí está la mala organización de nuestros empleados municipales que gobiernan, no los trabajadores. Una del mediodía, lunes. Está muy romántico, ¿verdad, Rocky? Jardín de los Sentidos superiluminado y la calle toda oscura. Es que Jardín de los Sentidos se quedó sin luz y lo han estado arreglando hoy. Entonces, seguramente, que habrán tenido algún problemilla. Lo van a subsanar rápido, pero está muy romántica la calle sin luz, la verdad. ¡Jardín de los Sentidos! ¿Estáis nerviosos? Un poquillo Poco o mucho Jamás ¿Tú porque estás acostumbrada a los escenarios? Yo creo Un poquito ¿Y este violín? ¿Y el violín está nervioso o no? ¿También, no? Chicos, teatro, ¿qué tal? ¿Tenía sea rítmica? ¿Cómo vais? ¿Sí? ¿Qué canción vais a bailar? ¿De Porto? ¿De Porto bonito? ¿Y os portáis bonito? Depende del momento Y tenemos aquí dos estilos Básquet y fútbol Muy valientes ¿Qué tal? Slomo, va por ti, ¿no? ¡Qué atrevida! Tenemos aquí al mago de Irán Vine a ganar Madre mía, qué seguridad Clarinete Y por aquí que tenemos Un baile, ¿no? Sí Amira, ¿preparada? Sí ¿Lista? ¿No, no está preparada? Bueno, bueno Pues suelta a todos Y ahora toca a mí Y ahora toca a mí Y a mi Dios Sanfer Y es un día Pues el talento Que van a ayudar Con mis Las canciones Un fuerte Prozo para ella Bravo Es el momento Vas a ganar Cada experiencia Ya lo presiento Y que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todos Y todos vamos por ellos Salta, salta, anima Porque es tratero Salta, salta, anima Ríe, ríe, qué, qué Salta, salta, anima Vamos a la ande Salta, salta, anima Ríe, ríe, qué, qué Salta, salta, anima Porque es tratero Salta, salta, anima La primera De esta final De esta final De la tarea Para el 2022 Es Lili y Aitana Un abrazo ¡Un abrazo, Lili y Aitana! ¡Un abrazo, Lili y Aitana! ¡Un abrazo, Lili y Aitana! esas luces que se ven al fondo grandiosas pero qué pena que no se pueda ver más claro es lady moura lady moura un pedazo de yate impresionante esa es marbella claro que esa no es la marbella real de marbella real pero siempre decimos que si tienes la oportunidad de limpiar porcelanas y obras de arte pues mejor que limpiar no sé otras cosas llega el verano espero que la bonanza nos toque a todos y ya voy a hacer una barbaridad con esa alcaldesa un lady maura para cada uno que le guste el mar pues sí en este pone han conseguido ya la ciudad de 15 minutos todo muy bonito parking en el extra radio te dejas el coche aquí unos buenos otros que es los zapatos que más me gustan eso tengo que decirlo y yo ahora pues me voy de cumpleaños cumpleaños de una muy buena amiga mía están en obras porque ya sabéis que las crisis abiertas son las crisis estancadas lo cual está muy bien mira qué pasa en madrid norte todo eso para que la gente tenga trabajo y construya y viaga y tal y me gusta estas cosas rústicas fuerte cambio houston desde este pone bastante parking eso es muy alegres esto es un asesinato obras roky aprovecha aprovecha que queda un árbol para que hagas pis aprovecha rápido 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 que se lo llevan roky haz pipí rápido en el árbol que se lo llevan qué mal asunto acabo de salir del cole y me encuentro con esta moviola un accidente es muy peligrosa la bajada esta bajada las motos la gente vais muy rápido muy de celebrador mucho toque de pito mucho quítate que voy a pasar usa tus piernas ve andando a todos los sitios sale un poco antes cuidado con los moteros por favor sobre todo ellos y los biciclistas y los de los patinetes que mal asunto ha sido una moto espero que no haya pasado más que el ruido y otra cosa y otra cosa y y y y y ¡Gracias! 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 Mi querido Alfonso Francisco Pastor Mora de Naturvita. 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 Buscar en las redes sociales, buscar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en e-book. e-book, e-book, e-box, e-box, e-box. ¿Qué es lo que hace mi querido Alfonso Francisco Pastor Mora? Me acaba de decir, tú y yo somos uno. Y así es, Alfonso. Hoy he traído a mi madre a pasar el ITV. ¿Cómo se pasa un ITV en Naturvita? En Naturvita se pasa la ITV siempre teniendo la mejor manera, los mejores tratamientos, que generalmente son quiromasajes, osteopatía, masajes indios de cabeza. También nos suelen solicitar masajes ayurvedad, de vez en cuando también masajes asiáticos. Y una caterva de masajes que tú tienes, porque para alguien que se acaba de conectar ahora mismo a la televisión, le vamos a decir que tú llevas más de... ¿Cuántos años? 23 años. 23, yo siempre te echo 25, pero por dos años más de sabiduría no importa, porque tú al ritmo que estudias... Cuando estuve dando masajes anteriores, a fumarme fue cuando descubrieron, me motivaron todo mi entorno, a raíz de una amiga muy cercana de la familia, que le di un día un masaje y le dijo a mi madre, que, oye, ¿sabes? Tu hijo tiene buena... ¿Pondón? Tiene buena mano, buen masaje, que se le da bien, que tiene buen tacto y a raíz de... Entonces ella nos pidió autorización, si no importaban si informaciones podí formarme y se informó un día, y a la semana siguiente nos dio todos los datos en un lugar donde podí ayudar e iniciar esta maravillosa profesión, que tanto amo y que tanto me gusta. Para, claro, ayudar a todo el mundo con dolores, con problemas emocionales, nerviosos, estructurales, de todo el trabajo, de todos los planos, de la salud, de la biosalud y del bienestar, la verdad. Mira, hoy esta mañana me ha dicho una doctora en psicología que los problemas... De los problemas no hay que preocuparse, sino ocuparse. Entonces, cuando hay un dolor, cuando hay algo que te agota, cuando crees que no tienes suficiente fuerza, que no puedes terminar de subir la cuesta aunque hayas bebido agua y no hayas fumado en tu vida, por ejemplo, o hayas venido de correr la maratón, o sea, es decir, que no traes peso ni nada, cuando crees que te falta ese halo y no hay nada grave, aparente, todo lo primero un ITV. Totalmente. Y si puede ser y había escuchado hablar de nosotros, os robamos, vengáis cuanto ande a este centro, que siempre miraremos preferentemente por vuestro bienestar físico, mental, espiritual y todos los planos existentes que afectan al cuerpo del sol, todos, porque somos parte de un universo. Y al ser parte de un universo, el universo influye sobre nosotros, al mismo tiempo que nosotros influimos sobre el universo. Como uno da, otro recibe, pero el que recibe también da y el que da también recibe. Es un poco malignado, pero confío, me hayáis entendido que he querido decir. Pues como a veces somos canales, tú eres un canal que nos ayuda a recuperar nuestro bienestar. Luego hay otras enfermedades, mucho más enfermedades o dolencias o cosas que te pasan a ti que son de otra índole, de otros pacientes, o sea, otro tipo de profesionales que hasta tú mismo muchas veces a tus pacientes le dices, mira ahora, vete un traumatólogo, vete una resonancia, vete un... Eso por supuesto, nunca me meto en lo que no me llaman, nunca me meto en lo que no me llaman. Correcto, nunca me meto en planos de trabajo y no me responden. Yo he estudiado todas las técnicas naturales, alternativas, holísticas, espirituales e intuitivas. Trabajo todos los planos. Pero cuando viene un caso y se me escapa de mis capacidades, a mí no me dura derivar a los profesionales con mayor capacidad de ellos. De hecho, hay muchos profesionales de todas las índoles que vienen también a pasar su ITV contigo. Bueno, Alfonso, es un placer que mi madre... Yo creo que de mi familia ya solo te faltaba tener en tu camilla y en tus manos a mi madre, que ya ha venido hoy y ya pues visto que tu don se expande de ahora en adelante. Cuando te vea por ahí te diré... ¡Don Francisco! ¡Don Alfonso! ¡Ay, perdón! ¡Francisco! ¡Don Alfonso Francisco Pastor Mora! ¡Perdalmente! ¿Por qué te habría llamado hoy Francisco antes? ¿Será alguno que algún ancestro tenga yo por aquí? ¿Sabe muchacho que es la primavera que nos tiene enamorados? Totalmente. ¿Sabes que te quiero Alfonso? Gracias. Igualmente yo a toda tu familia y también a ti y a tu madre, claro. ¡Naturbita! Para que os queráis más a vosotros mismos. Os esperamos aquí al mínimo síntoma de dolor, aquí rápido. Por favor no sufrais. El dolor nunca, casi nunca, se va por sí solo. A veces sí, pero generalmente... Hay que tratarlo. Se requiere una ayuda de este nada para guiar el dolor a que salga del cuerpo. Sal del cuerpo Dolor y déjame pasar que dentro de nada viene la feria y yo quiero bailar. ¡Uy! ¡Un pareado! ¡Un pareado guapo! ¡Un pareado guapo! ¡Un pareado guapo! ¡ krypino de la VERGO! ¡Vamos! ¡NRad Frost! ¡Vamos! Gracias por ver el video.